Grupo Cero Televisión Hola, te esperaba, te esperaba, te retrasaste tres minutos hoy, bueno, me quedé esperándote. Qué lindo, qué lindo suena. Muy bien, entonces, porque ya tienes el cuento ya preparado y listo para leerlo. Sí, eso es, tengo el cuento, el cuento de hoy se va a llamar El Cisne Negro. El Cisne Negro. Sí, y dice así. El Cisne Negro lucía el brillo de la porcelana en un ángulo de la sala donde no podía ser evitada la mirada. Ella se tiró a descansar en el sofá y de a poco la invadió un sentimiento de lasitud que recorrió todo su cuerpo. Lentamente la lentitud la había invadido. Era como si le tomara el pulso a todas las cosas que existían. Descansaba en los objetos que la rodeaban y sintió cómo pasaba tranquilamente la vida. Parecía que tenía todo el tiempo en sus manos, lo paladeaba y se reía por dentro de esa satisfacción alcanzada al fin. No creía en nada. Ya no le era necesario contar o sumar y restar, ni hacer ningún cálculo sobre las cosas de la vida. Era feliz y comía, pero también era feliz y no comía. Había logrado en esa lasitud no estar nunca cansada. Apartada del mundo, ninguna cosa la afectaba. Tampoco sentía vergüenza por estar siempre a flote, nunca sumergida en ninguna profundidad, debajo del agua o debajo de la tierra. Ella había venido desde los mundos donde había estado todo su pasado en medio de un olvido impenetrable. Habían quedado de lado todas sus experiencias de dolor y también de goce. Lentamente el cielo comenzó a ponerse negro y también lentamente comenzó su transformación. Tomó el negro del cielo y se lo puso en las plumas de sus alas. Se convirtió en un cisne negro tendido en el diván de su sala, despreocupado de todas sus mareas, sin valor para comprender nada ni estar preocupada por ninguna razón. La multitud de personajes que llegaban de otros lugares y que la rodeaban, pasaban por su lado sin tocarla. Ella no reconocía a nadie, no elegía a nada. El sol y la luna eran solo imposiciones. Sola, con la vanidad de un cisne negro, únicamente buscaba un lugar oscuro para descansar. Se alejaba de los grandes lagos donde la quietud del agua era sobresaltada por el lejano rumor de una planta gigante que ofrecía sus frutos inclinándose hacia la tierra. Ella estiraba su cuello y volvía en secreto a su mundo, falto de pensamiento entre las hojas y el agua. Es como si se hubiese engullido el mundo, sin gusto, solo por engullir. Se habían apagado todas las luces de las alas donde estaba descansando. Se palpaba cómo el miedo atravesaba la oscuridad. También había miedo temblando en los murmullos que se escuchaban cuando crujía la madera de los muebles. Entre tanto, el tiempo había pasado y ahora el cisne había perdido su esbeltez. Era un viejo cisne que no conseguía meterse en el agua ni mantenerse en la fila imaginaria de su recorrido. Ya no tenía ganas de luchar. Solo eran movimientos lentos que tenían apariencia de lucha. Solo apariencias, no acompañadas de ningún gemido. Le gustaba nadar lentamente por el agua de algún lago tranquilo, en pleno silencio. Se metía en el agua, pero nunca sabía si estaba caliente o fría, pero se sumergía igual, manteniendo las alas guardadas en sus costados, sin tener puños. Por lo tanto, sin tener nunca el corazón en un puño, pero sí se dejaba invadir por la cobardía. Lentamente, con una velocidad constante dentro del agua, siguió el camino recto, hasta que girando sobre un reflejo, metió la cabeza en el agua para luego salir con el pico intacto en su mismo color. No logró tomar ninguna presa para su alimento, ningún contacto ni con el amigo ni con el enemigo. Una rancia paz extendida en la horizontalidad a la que pertenecían. Apareció sobre el agua un archipiélago de signos, pero sigue navegando sin querer descifrar el jeroglífico que se le ofrecía a sus ojos. Lentamente, como sus pasos que se disuelven en un espacio que parece un puente tendido por el que se diluye una música de alas, los pájaros regresan a alguna otra realidad de la que está apartada. Hay una árida ondulación de las aletas de sus pasos entre los lazos de un fondo cenagoso que se escapa en el moverse de las aguas y a lo lejos, muy tenuamente, se escucha un tañir de las campanas de una iglesia marcando el latido del tiempo. La luna se volvió en una luna de agua. Comenzó a llover. Los bichos de las orillas salían de sus agujeros. El cielo quería desplomarse en finas hebras bajando de un río desatado, pero que venía del cielo. La vida se confundía con lo oscuro y se metía dentro de las gotas de agua para beber su centro. Todo su ser se transformó en una fuente donde un cisne se bañaba y se mecía en la lentitud misma de lo que no tiene nombre y parecía decirle algo más allá del aire, más allá del agua, a sugerirle entre gotas de agua una cierta reconciliación con ella misma, con lo que la sostenía y la dejaba caer. Lentamente sus huellas se fueron disolviendo en el agua hasta que llegó a habitar en una transparencia. Comenzó a repetir nombres conocidos. Se pulverizó la estatua del cisne negro en que se había convertido. Las líneas de su mano le transmitieron los signos de un alfabeto roto en letras inconexas que volvieron a juntarse formando palabras. Volvió a hacerse nítida la línea de la vida. Dejó las alas, el agua y un remolino de tierra y viento se apoyó nuevamente en sus músculos. Se animó el espacio con una materia mundana que había sido desterrada por ella misma. Se juntaron en un latido idéntico la muerte y el nacimiento. Noche y agua soplaron sobre su propio cuerpo. Había muerto el cisne negro y el lago comenzó a ser surjado por barcas negras que se deslizaban lentamente bajo la lluvia que a ella no la mojaba. Había nacido en un solo grito la llama del agua, incendiando su cuerpo, tendido en el sofá de la sala y acribillado de súbito y lentamente por la luz de algún relámpago perdido en el horizonte. Y ahí termina el cuento de hoy. ¿No será tu primer cuento fantástico? Bueno, puede ser algún que otro cuento fantástico, pero está ella ahí, ¿no? Ella convertida, está esa identificación con ese objeto que está en la sala y que colocado en un lugar donde no puede dejar de ser visto, un cisne negro de porcelana. Y ella está como aburrida, me parece, ¿no? Tendida en el sofá y no le pasa nada de nada y todo el mundo le es indiferente y se transforma en ese cisne negro, ¿no? Que navega a veces en línea recta y a veces pierde la línea recta y a veces pierde la línea recta y que la fila de los patitos hacen una línea recta siempre. Bueno, y a veces ese cisne es el cisne de la indolencia, ¿no? De no tener nada de ganas de pensar en nada, como la indiferencia y la vanidad de su belleza tiene, ¿no? Pero se acaba la vanidad, porque también con el paso de los años el cisne envejece. Él también. ¿No? También. Entonces ya no quiere, ya no quiere ni pescar en el lago porque mete la cabeza en el agua y no saca ninguna presa para su alimento. Entonces ya no quiere más. Entonces, bueno, pero menos mal, ¿no? Que vino un relámpago que se perdió y ella se despertó de esa indolencia en ese mismo momento. Porque dice que hay un momento donde la muerte se junta con la vida, que es el momento del nacimiento y de la muerte. Algo nace y algo... Para que algo nazca, algo tiene que morir, dice Menaza, ¿no? En un verso. Entonces, para ella también, para que algo nazca en ella, novedoso, nuevo, algo tiene que morir. Lo que tiene que morir es la estatua en la cual ella se había convertido en esa tarde donde no tenía ganas de nada y se tiró a descansar en el sofá de la sala, del salón. Bueno, y eso fue, ¿no? Como una fotografía, una ficción, ¿no? Tú dices el primer cuento de ciencia ficción. Fantástico, fantástico. Porque se ve cómo la tipa se va a transformar en el cisne y cómo después del cisne vuelve a recuperar su forma humana, ¿no? Sí. Esas dos transformaciones están. Sí. Bueno. Fue eso. Esta semana fue eso. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Estuvo muy bien, Norma. Estuvo muy bien. Ese viaje ahí. La verdad que está genial. Está muy bien. Pero pensaba, ¿existen los cisnes negros? Bueno, en la literatura deben existir porque no sé si... Pero es que no, nunca he visto uno. Entonces me preguntaba si era una cosa de, justamente, sí, que pertenece. Porque no hay un cuento, una ópera, también con el cisne. Sí, la muerte del cisne. La muerte del cisne. Con Tchaikovsky, ¿no? Con la música de Tchaikovsky. Pero es todo blanco ese cisne muere. ¿Ah, sí? Digo de ese nariz. Pero un cisne negro... El cisne negro porque era una estatua colocada ahí en una esquina del salón. Nada más, ¿no? Ahora, ¿cómo identificarse también el ser humano, no? Con un objeto. ¿Cómo ella pasa ahí a ser eso que ve todos los días cuando entra a su casa? Un cisne negro de porcelana. Bueno, que es un misterio, ¿no? El alma humana también. Sí. Por eso podemos aprovechar ese misterio para escribir. Mira, yo he hecho mi ejercicio. Bueno, me gustaría escuchar. Todo está claro. Bueno. Las campanas juegan con el tiempo. Lo golpean cada cuarto. Pero el tiempo no es un incoloro ignorante. Sabe que fue inventado, como lo es el juego de mis dedos. Todo está claro. Crece la noche hasta los músculos de la luz y las campanas golpean sin razón. Y nosotros también. En ningún momento imaginé un grito tan contradictorio, un dolor tan nuestro, tan esparcido que cubría todas las angustias anteriores y ordenaba en una cronología parecida al alineamiento de las letras. Angustia 1, angustia 2, angustia 3, y así hasta el horror, hasta la censura despeinándose. Después, hubo que colocar las referencias en sus asientos. Retomar las ligaduras coloreadas. Hacer que el paisaje quepa en la jaula. Hubo que enfrentarse al eco de las equivocaciones. Retumbaba el agua. Todo era el conocido reflejo. Los dulces hilos de la mirada colgaban. Y el tiempo, burlándose del campanario, que no podía olvidarnos. Muy bien, muy bien. Muy bien, Clemón, estás escribiendo. Estoy escribiendo, eso está muy bien, sí. Me mantengo en las tareas todas las semanas. Así que tenemos... Yo te veo crecer. Ah, muy bien. Mi tarea es mirarte. Muy bien. Que eres testigo. Sí, seré testigo. Testigo. Aquí no me acuerdo si habíamos... Porque hemos empezado grafitis, ¿no? En el cielo. Y sí que habíamos ido al final a leer un cuento, un poema del final. Que no me acuerdo cómo era. Sí, te salteaste. Te fuiste por... Así, por el menú del día. Albón diga sí, ¿no? Empezamos con eso. Sí, sí. Aquí estamos. Entonces, vamos a terminar el libro. No, todavía queda unos cuantos. Pero hay un poema que se llama Omar. Ah. Oh, mar. La tierra estaba desordenada y vacía. Yo daba vueltas buscando algún lugar en donde apaciguar mi carne trajinada. No podía el sol en su lujuria derrochar sobre mi piel una energía que me devolviese a un territorio de blanco enseguecido y apagase el ardor de esos tiempos de búsquedas. Atravesé continentes de angustias entre humanidades despojadas y vine a parar aquí, al pie de la montaña, donde descansa el mar repartiendo colores azulinos y verdes esmeraldas, alternando con orillas cristalinas de blancos desmayados. Traía el mar cuerpos ausentes, solo restos de otros cuerpos habitantes, que se acercaban a mis pies en el intento de ponerme en contacto con sus profundidades. Había un agua donde nadar y una arena de fondos donde hundirme en paz, alucinando un encuentro con el ave del agua, que usaba su herramienta de comer a pez a veces muy cerca de mis ojos, perdidos en esa línea horizontal que entre brumas no alcanzaba a dividir el mar del cielo. Y todo era una cortina gris donde mi ceguera se abolía penetrada por el verde cristal de tu oleaje lejano, que invaría mis ojos para que te posea y fueses un recuerdo inolvidable. Tuve la majestuosidad de tu potencia y compartí el rumor de un mundo donde una variedad de seres convivían en una ordenación que a veces repetía secuencias de poder con leyes parecidas a la humana. Por entrar por los ojos de los hombres hiciste que ellos fueran a buscarte y entregarte sus pertenencias terrenales, con la ilusión de seducierte y extraer algunos de tus frutos en un desafío amortiguado por el respeto a tu soberanía. Y la navegación fue una pasión ensordecida que iba a buscar en el delirio al que los sometías un canto de sirenas. ¡Oh, mar! ¡Cuánta negrura y muerte acontecida, mirándonos en nuestra pequeñez plantada en esta orilla! Dios de lo líquido, imperturbable rey de un continente inconquistable, cuidadoso guardián que no posee ejércitos, soberanía de lo natural, otro mundo tu mundo, en el que rigues de una manera inexorable donde no otorgas el perdón, solo un permiso de superficie concedido para que el hombre sueñe tus misterios. ¡Qué linda final! ¡Muy linda final! ¿Cómo se llama? ¡Oh, mar! ¡Oh, mar! Yo quería ese mar para mi sed. No era preciso recordar ningún oráculo. Después de la catástrofe, es inútil contar los resultados. Mañana alguien hará rodar su corazón como un velero, sin temor a las maniobras de fantasmas. Es tarde para avivar el fuego que ilumina la noche. Es tarde para dejar caer el horizonte que se tragó la bruma. Es un decir de más que los monstruos habitan soledades, porque los veo ahí sentados en la silla, mirando el sol detrás de los rosales. Cruje en madera, desgarradas, que se lleva deprisa la corriente, más allá se agita todo el mundo en su protesta interminable. Inquieto, corre el viento sin saber de dónde viene, pero lo mismo anda. Y ahora tengo el mar debajo de la ceja, ahogando mis estrellas anhelantes que deben los minutos prendidos a mi vida. Ato a mis caderas las piedras de la edad, y un cráter rompe la luz sin resolver ninguna teología. Pero oceánicas olas despiertan un ejército asesino, y quiero tirar piedras a la noche para que te despiertes, y abras los ojos buscando el sol que acalle los tambores del orgullo. Y vuelvas a ser dulce en la rompiente, y me saludes otra vez a mí, que a veces, como vos, quiero tragarte. Aquí se termina. Muy bien, ¿eh? Qué lindo ritmo. Qué potencia, ¿no? La del mar. De cosas, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, nos quedan dos poemas para terminar el libro y volver a empezar. Bueno, que chico. Muy bien. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. ¿Quieres? Buena. Sí, muy bien. Seguimos en los cuentos de Norma. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Y seguimos. Chao, chao. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.